Nosotros somos una organización global, así que te diría que todos los días recibimos comunicados globales de las últimas medidas y cuáles deberían ser las políticas, con una mirada primero de cuidar a nuestros colaboradores y como nosotros somos una empresa de servicios profesionales, también cómo poder asesorar a nuestros clientes y específicamente a las áreas de recursos humanos para poder transitar el miedo que te puede generar el desconocer, versus a todas las acciones de prevención que uno puede hacer. Así que nosotros continuamente lo estamos haciendo hacia adentro y hacia nuestros clientes, compartiendo puntos de vista, compartiendo mejores prácticas, teniendo en cuenta, tenemos presencia Mercer en todo el mundo, entonces tenemos muy claro lo que está pasando en Asia, en Europa, nuestras propias oficinas, están todos... ¿Muchas han cerrado y trabajan todos home office? Están trabajando home office, es más, nosotros hoy tenemos una colaboradora argentina que está en España y está trabajando home office. Creo que es importante generar todas las medidas de cuidado, desde las básicas que podemos hacer en casa, del lavado de las manos, por supuesto el tema de toser, entender si hay poblaciones de riesgo, bajar al mínimo los viajes, tratar de que no haya mucha gente reunida e implementar trabajo remoto, flexible. Hoy la tecnología nos permite trabajar en nuestras casas. Veamos cómo está Gracias.